No me traiciones, corazón No estés engañado Que todos no aman como yo Titanita mía Mi amor es solo para ti Porque eres mi vida Y nunca olvidaré Tu amor que tanto ansío No me traiciones, corazón No estés engañado Que todos no aman como yo Titanita mía Mi amor es solo para ti Porque eres mi vida Y nunca olvidaré Tu amor que tanto ansío No vivas de ilusiones Oh mujer amada Que luego el desengaño Lo define todo Estoy tan convencido De este mundo infame Porque es un traidor Y luego si te doy Estas explicaciones Es porque te amo Con amor sediento No quiero que tú digas Que yo fui el ingrato De tu corazón No vivas de ilusiones Oh mujer amada Oh mujer amada Que luego el desengaño Lo define todo Estoy tan convencido De este mundo infame Porque es un traidor Y luego si te doy Estas explicaciones Es porque te amo Con amor sediento No quiero que tú digas Que yo fui el ingrato De tu corazón De tu corazón No quiero que tú digas 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 No quiero que tú digas